Culiacán, Sinaloa, tras su destacada participación en el Mundial de Rusia 2018 donde pitó tres partidos y en otro más asistió como cuarto árbitro, el culiacanense Cesar Arturo Ramos Palazuelos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Culiacán donde pasará algunos días de vacaciones. Al son del mariachi fue recibido el Mundialista por su familia y amigos, siendo la canción El Rey la solicitada por Ramos, el colegiado se mostró satisfecho por su participación en Rusia 2018 y agradecido con todo el apoyo y buenas vibras que recibió de sus paisanos, Ramos Palazuelos tomará descanso algunos días en la capital sinaloense tras estar 40 días en Rusia, para tomar fuerza y meterse de lleno a la Liga y Copa MX. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Cesar Arturo Ramos árbitro.